En donaciones privadas pueden llegar todo. Donaciones privadas, como si los millones de dólares fueran por ahí y traen los pagos. Eso no puede pasar. Igual que la postulación multipartido, independientemente si eres o no de una alianza o no de un político, es una distorsión muy grande, que lo que refleja es un porgavivo al máximo y no necesariamente salen, como pasó en esta, en un específico circuito en donde no gana el postulado por todos los partidos. Entonces, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Cuento con mi compañero, mi amigo, mi compadre, Fernando Hoy, como ministro de Salud, con mi otro compadre, Roberto Obrénez, como uno de los asesores que he designado, junto a Alberto Gallarino, Alberto Alemán Subieta, y Miguel Antonio Bernal, profesor constitucional, entre otros que estaré anunciando en el tema de seguro social, etc. Y el día jueves, mañana jueves, nombraré al jefe de la policía, será un civil, para volver a tomar ese cauce del día. No por nada peyorativo, porque yo sí conozco ese gremio, o esa institución, y por lo menos, mientras eso no se estabilice de una manera coherente, hay que poner un civil al frente, o mando, que se lo daré, en la cadena de mando del presidente, ministro de seguridad, y policía nacional, y así como otros otros restamentos, que estarán también designados mañana. En un alto coerce de Samaria, San Miguelito, donde instale la segunda unidad de policía comunitaria, que dejé cuando fui ministro de seguridad, es estrictamente el policía de Pinto y Tolete del barco, el amigable componedor, el hombre que se preocupa porque tú llegues bien y se van los muchachos a la escuela. Esa unidad de policía comunitaria, que el efecto la refugiaron en algunas áreas, hay que seguirla adelantando, porque es de verdad, que es importante para el manejo social de los grupos. Así que, como ven, la tarea no es corta, ni es fácil, pero la vamos a hacer, la vamos a hacer. Les prometo que no habrá, no habrá acefalía gubernamental. Este país no lo vuelven a la trascamera. No lo he dicho, secuestrarse. Se lo dejo. Me abran la puerta para consultas, igual que sugerencias, Juan. Y yo sé que las tienen muchas. Así que, gracias por esta linda oportunidad. primero, volver a verlo, acá hay un poco más, cambiado nada. Y volver a reencontrarnos, a los netos, que gusto, y a todos, en particular y en general. Ha sido un placer verlo otra vez. Y lo único que espero es que me apoyen, por lo menos de corazón, y recen bastante lo que rezan, para que esto se pueda llevar de la mejor manera y la más tranquila posible dentro de la enorme cantidad de cambios profundos que hay que hacer, no es que deseo hacer, hay que hacer. Así que gracias, un gran abrazo. Ha sido un gran abrazo. Aplausos. 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 Aplausos.